Y hacen caso omiso a eso Y todo el combo ahí, me salí, nice La hice bastante bien, sinceramente Hacemos un poquito más de daño ahí, ha asesinado triple let's go, man Y rotando, eh, el tepe del futuro ¡Hola, amigos! Bienvenidos sean a un nuevo video El día de hoy les traigo el galiete Gente, hace mucho me estaban pidiendo galio Y ahorita estamos en una ranked Estamos en una ranked en lo master, inicio de season No pensé grabar, la verdad, ranked Pensé grabar sus otros videos de reclutamiento Porque reclutamiento es mucho más fácil de explicar y todo eso Y mucha gente parece más entretenido que reclutamiento Porque hay muchas skills y todo eso Pero bueno, la cosa es que esta personita me banió Katarina No sé si solo fue casualidad No sé si me estaba snipeando mi stream O sea, viendo mi stream a la par Porque ya saben que yo hago streams todos los días Y grabo las partidas de stream Entonces, no sé si algo así Entonces dije, bueno Vamos a traernos el galio Y dije, vamos a traerlo con depredador Sin importar que depredador esté nerfeado, gente Sin importar que depredador esté un poco nerfeado Igual me lo traje Me está bajando a puro básico Qué estrés Sin importar que depredador No sigue tan bien como estaba antes Porque lo nerfearon y todo eso Ya que estaba muy broken Eh, sigue siendo una buena herramienta Para poder rotar Y bueno Y volviendo al tema de que como el TP está nerfeado Viene muy bien con campeones como Galio Porque Galio es un champ que sin importar que tenga TP O no tenga TP Puede irse hasta abajo con la R Me explico Igual que Pantheon Igual que Shen Son campeones que pueden irse con TP Regresar a la fase de línea Y listo Y en este caso Tenemos las botitas Vamos a estar usando el depredador Para estar rotando Y intentar sacar ventaja La mayor cantidad de ventaja en boldlane ¿Vale? Vamos a intentar sacar ventaja en boldlane Solo que Necesito que dejen de pushar abajo Si de casualidad el enemigo se nos regala por acá Podemos tradearle ¿Vale? Pero mientras no se nos regale No vamos a hacerlo bien Por ejemplo Aquí el tipo Se me lanzó a tradear Bueno no se lanzó a tradear Más bien Se acercó a farmear Y bueno yo Yo ahí me fijé que era free Tradearle O sea dije Bueno free trade Gastó su E Está en un buen rango para poder matarle Y casi le matamos ahí A la Ari Sin importar que tengamos depredador Y todo eso Le hicimos bastante daño Y la verdad es que Contra matchups difíciles Así como Algún matchup Que vamos a aguantar más Un asesino Un AP Algo así Un AP muy fuerte Como Leblanc Les recomendaría llevarse ahí El Aftershock Que se hará esta runa de Se llama en español Se me fue el nombre en español Pero en cuanto a alguien Me lo diga en el chat Se los digo ¿Vale? Este Entonces se me fue el nombre en español Pero El Ese que truena Y hace daño Que te da resistencias Que te da resistencias Y listo Mira mira Aquí está Aquí está Matamos a los dos ¿Eh? Podemos matar a los dos Broder No puede ser Que no haya muerto Ninguno No puede ser Que no haya muerto Ninguno Se llama Replica Ya me lo confirmaron Acá Ya me lo dijo El VAR Ya me lo confirmó El VAR Se llama Replica La runa Entonces Esa runa Viene muy bien Gente Si lo que queremos Es aguantar Y hacer daño ¿Vale? Pero yo quiero Esta runa Porque lo que quiero Hacer es pushar Pushar y rotar Pushar y rotar Aquí puse mi línea Fíjense como Galio tiene un control De línea Bastante fácil Es por eso que muchas veces Galio en competitivo Se vuelve tan fuerte Simplemente Ese campeón Puede estar rotando Y haciendo lo que quiere Súper fácil Súper sencillo Yo creo que Yelo Eterno Sería muy bien O el Cinturón Nunca te deja de Pero yo iría Por el Este Por el Yelo Eterno Sinceramente Yelo Eterno Me parece un Un buen ítem Vamos a tepear Uy Creo que acabo De utilizar Flash Eh sí Efectivamente Me confirmó el VAR Acabo de utilizar Flash Por accidente Uy Pero aquí Aquí trolea gente Aquí trolea Vale Se me olvidó Que como tengo Depreador La mejor compra No era Esta cosa de aquí De estudio de la oscuridad La mejor compra Comprar De estudio de la oscuridad O posiciones O librito Junto con botas My bad My bad Aquí siempre compren botas Porque somos Galio Somos Galio Con este Con Depreador Ahí les quedó bastante bien Le cargamos un poquito Vamos aquí Un básico con la pasiva Un poquito de daño Y ahorita le tenemos la Q De nuevo Le volvemos a pegar Perdónenme mi lengua Estoy tonto Este El único bueno Es que voy a mantener la R Y nada Troleé en dos cosas No comprar botas Y utilizar el Flash Vaya y me lo confirmó Les juro que sí Y luego ya se me lagué El cerebro ahí hablando Sorry, sorry A ver Vamos a farmear aquí Como ven Mantamos a la base A la pobre A la pobre Este Ari Y Creo que puedo utilizar Mi R Abajo Tengo R Pero es que no sé Si se vayan a dejar Baitear Uy, creo que sí Se dejó baitear Bueno, más bien No se baiteó Simplemente troleó Creo que matamos a alguien No, no voy a matar a nadie Voy a morir ¿Pero Hecarim puede matar a alguien? No Tampoco va a matar a nadie No puede ser ¿Qué es esto? No puede ser ¿Cómo es que nos salió tan mal esto? O sea Primero que nada La Jinx se dejó hookear Cuando ni siquiera estaba A rango de R No creo que se haya Dejado baitear a propósito Troleó Se dejó pegar La mataron Llegué a intentar hacer algo Flasheó el Thresh Luego El logo La DC me metió Un slow horrible Con esa arma Llegó Hecarim Súper tarde Porque bueno Hecarim no está en esa play Y se murió Todo eso salió Como un desastre horrible ¿El depredador? ¿Qué onda? ¿What? ¿Por qué no me dejó Utilizar el depredador? Ah, está bugueado El depredador está bugueado No puede ser A ver Si la aprieto Miren, fíjense No me sale para El depredador Si la aprieto ¿Me lo da? Ok, sí me lo da Qué raro Qué cosa más rara Miren, qué cosa más rara El depredador no me aparecía No me aparecía Y Está bugueado el depredador Está bugueado todo LoL en general Pero bueno Bueno gente Realmente Lo que nos interesa a nosotros es Nuestra fase de líneas Que hemos sacado toda la presión Que hemos sacado ventaja En nuestra línea como tal A ver Tenemos más farm que la Ari Aunque no la hemos matado La hemos mandado a ver Hacia esa línea Hemos ganado la presión Como les he enseñado Y Hay que pingar aquí Que no está la Ari Cuidadito Y bueno Son cosas que pasan gente Cosas que pasan Siempre que roten abajo No siempre quiere decir Que va a salir bien Y el problema es siempre Que si su ball Entrolea o algo Y aunque ustedes Lleguen a A gankear Pues a lo mejor Ni siquiera maten ¿Me explico? Estoy yendo para allá ¿Pero por qué Lo dejaron de perseguir? Ok Me llevo una pequeña kill Ahí Perfecto Podría utilizar Mi depredador Para llegar rápido A línea Pero no creo que sea Muy válido Regresamos a línea Hemos estado rotando Gente Fíjense como hemos estado Rotando Ahí intentamos hacer algo Y salió algo Otras veces Hemos intentado hacer algo Y no salió nada A veces salen cosas A veces no Pero bueno Quiero farmear aquí Tranquilamente Vamos a pokear a Daria Si se puede No se pudo pokear Hay un lag horrible Todavía en LAN Gente Yo les he dicho Desde otra partida Que grabé De Katarina Que la subí en YouTube De Ranked Y hay un lag tremendo En LAN Y en LAN No sé si también Hay lag Pero ahorita Con el tema De que empezó la season Siento un lagazo Muy feo En todas las partidas Ok Voy a intentar ir abajo No he comprado Es un poco arriesgado Pero voy a intentarlo Tenemos de renuevo Vamos a pushar esta línea Voy a ver si puedo intentar ir abajo Pero bueno Al final El problema de campeones como Galio Es que dependes De que te cargue tu equipo Aunque tú puedes cargar Una partida Y todo eso Va a hacer daño Al final Depende de que El ADC Tu ADC Tu jungla O el top laner Sean un campeón carry Tengan daño Yo por eso piqué aquí Galio Porque tenemos Una karma Jinx Y encima tenemos un Hecarim Entonces de que Ellos pueden hacer el daño Pueden hacerlo La cosa ya es Si ellos lo hacen Me explico O sea de que pueden Pueden Pero si no lo hacen Pues que se va a hacer No se va a poder hacer nada Y por ejemplo Ahorita yo estoy viendo Que la Kiyana está dominando La partida Muy fuerte O sea el jungle enemigo Siempre está muy presente En todos lados Tengo el R de nuevo Aquí estoy Voy a ver si se dejan hookear O algo Ahora si estoy a rango Ahora si puedo ayudarles No bro Cuando si intentemos hacer algo No sale nada Voy a ver si viene Viene el El Hecarim 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 viene Hecarim viene Voy con la R igual La tiré antes Mateo uno y yo Pero Todo mi equipo se murió Le voy a pingar Porque es que el tipo Está jugando Demasiado agresivo Así sin sentido Voy a tipear allá Porque no voy a salvarme Me están persiguiendo Creo Creo que se me salvaba Pensé que me estaban Persiguiendo por acá Me persiguieron Por el otro lado Pero bueno Bueno yo estoy intentando Hacer lo posible Gente De hecho tengo Toda la participación De la partida Las dos únicas Dos kills de la partida Son mías Estas dieron ahí Ah lugar Bites a tu equipo No realmente Es que Tampoco hay que jugarlo Así desesperado Como lo jugó la Jinx ¿Me explico? Tampoco hay que jugarlo Así a lo tonto No tiene sentido O sea No tiene sentido Que lo juegan a lo tonto Pues Una cosa es que voy a gankear yo Y otra cosa es que lo juegan A lo tonto Sin sentido Mira Es que son un poco Trolls en este aspecto Gente O sea Hemos matado aquí a los dos Perfecto Otra kill Uy se llevó la karma Esa kill Eso si no fue nada Word Lo bueno es que pudimos Detener a Geraldo Lo único word Es que pudimos Detener a Geraldo Pero O sea Brother No me parece La mejor forma De jugar De la Balllane El hacer eso O sea De que saben Que los vamos a gankear Y porque los vamos a gankear Se exponen así La Jinx se puso a jugar ahí Para pegar ahí Encima ahí O sea ¿De qué te sirve Que te jukeen ahí? Es que te jukeen otro lado Si te jukean ahí Te van a matar nada más Ok gente Y el tema de Por qué yo no traigo Muchos rankets Al canal Y de veces cuando las traigo Es porque Pues de tanto grabar rankets Me di cuenta de que Al grabarlas Las partidas terminan siendo Más frustrantes Porque no salían muy bien Había mucha gente Que se le molestaba Que no hubieran kills O que se ganaron las partidas A minuto 15 Porque la gente se rinde Entonces La cosa es Que les traigo rankets Cuando lo veo necesario O sea Por ejemplo Ahorita que traje Estoy jugando Galio Pues es un campeón Que a lo mejor En una normal game No voy a poder sacarle Todo provecho Porque la gente Trolea un poquito Y es full daño Y en esta partida Se ve un poquito El toque más realista De lo que funciona Un Galio Que es por la utilidad ¿Me explico? Que es por las utilidades Que tiene el Galio Entonces A ver La cosa es que El problema Es que Sin importar Uy 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 Creo que alcanzo a bajar Que sin importar Que yo quiera Grabarles El video En la normal O en la ranked Pues las partidas Pueden salir mal Me explico Pueden salir mal Esta partida No está saliendo de lo mejor Y se puede ganar O se puede perder Pero iremos viendo A la medida De que se pase la partida Igual La idea de estas partidas Que subo Que son rankets Es que sin importar Como queden Las subo Si perdemos Si ganamos Si dan su render Si no dan su render La subo Y así como quede Así tal cual Entonces Si les llega a molestar Que la partida va muy lento Y todo eso Es por ese tema Y es por eso Que yo les traigo Normals Games A veces Porque las Normals Games Son más divertidas Son más entretenidas En general Se sienten más ricas Al jugar Para el espectador Cuando tú estás viéndolo ahí Mientras come Ay no puede ser Estoy muerto gente Casi mato al aire A la Irelia A la Ari Pero bueno Llegó todo el escuadrón Ahí a su casa A salvarle Voy a comprar Sonias rápido ¿Vale? Voy a comprar Sonias rápido Si es que Vamos a sacar un botón aquí Está buggeado el depredador Fíjense como no aparece No aparece como si tuviera depredador Es un poco extraño Solo aparece cuando está abajo Ah Sí creo que hay un bug ¿Verdad? A ver ¿Dónde está el depredador? En algún lado No aparece En algún lado De la pantalla Debe aparecer el depredador Creo que está buggeado Debe aparecer por ahí Por algún lado No aparece por ningún lado No lo veo Y sí básicamente Lo que les digo O sea las partidas Ranked Anormal Son muy completamente diferentes Porque como yo juego En un elo Altillo Pues es un poquito Partidas más Como reñidas O a veces no reñidas Sino que a veces Hasta trolean tanto Que dan su render Súper rápido Y esas cosas Entonces Es el tema Pero bueno El tema es que Galio Viene muy bien Ojo Si van a jugar Galio O lo quieren a Galio Para el o bajo No es muy recomendable No recomiendo a Galio Para el o bajo Como les dije hace rato Los champs Jungla dependientes No son tan fáciles De poder ejecutar Ni sacar ventaja En las partidas ¿Vale? Entonces tengan eso en cuenta Porque luego Se les va la onda Se les olvida Y hacen caso Omiso a eso Todo el combo ahí Y me salí Nice La hizo bastante bien Sinceramente Hacemos un poquito Más de daño ahí Asesinado triple Let's go Y rotando El TP del futuro El propio Galio El propio Galio Es el TP del futuro Igual que Pantheon Y pregunta ¿Han visto Pantheons en sus ranked Ahora en mid? Después de que subiese video O la verdad es que no Ah ya hasta ahora En el alto No he visto ningún Pantheon Uy aquí se va a armar Estamos haciendo dragón Tengo depredador Puedo ir Puedo ir Puedo ir Puedo ir Esta Ari La verdad es que la siento Por no Ojo No quiero ofender Ni nada Pero esta Ari La siento muy inútil Y ojo No es cosa contra el jugador Es contra el campeón Siento yo Siento que Ari No sirve tanto De alguna forma Siento que Ari Es un champ Ya muy Muy malo En la actual meta A lo mejor Antes estaba bastante bien A lo mejor Si lo que buscan Es burstear Está bien Pero así como Para que De ayuda O de alguna forma Sirva tanto Siento que es muy Muy inútil Pero ojo Igual Yo le estoy jugando Bien la partida O sea yo Me la paso esquivándole Los stuns Y todo eso A lo mejor puede ser Que si me pegara Todos los stuns Sería diferente Y me matara Pero yo siento Que Ari Es un campeón Ahora mismo Muy malo De hecho El último video Que les traje De Ari Lo demostré Les enseñé Como Usé mal ahí La habilidad Pues ahí me pegó Todo Me pegó El combito Y no me hizo nada Pero es que También soy un galio También recuerden Eso Recuerden ese tema Somos un galio Yo tengo Mi oro suficiente Para comprar Si hubiera pegado Y la E Aquí bien Si me hacía eso Tengo TP Tengo TP Ya tenemos Para comprarnos A sonias A ver si Podemos ir para allá No hay nada Que hacer allá Tenemos sonias Tenemos esta cosa De acá gente Y recuerden Esta runa De cazador ingenioso Es importante Para bajarnos El cooldown De los activables Ya sea el depredor Ya sea nuestro Item mítico O nuestros sonias Entonces hay que Dejarlo bien en cuenta Bien claro eso Porque luego la gente Se confunde Y piensa que Que no se deben hacer Esos ítems La verdad es que con galio Esa runa no debe De llevarse Y que es mejor Lo de la R Es mejor llevarte Esta runa gente Que la de la ulti La verdad es que Si es muchísimo mejor Aunque te baja El tema de la R Y todo eso No pasa nada Igual está muy bien Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí matamos Perfecto Perfecto Le doy a la R Al Hecarim Para un escudo extra Pero realmente No le iba a ayudar mucho Al final sí le ayudé Al final sí le ayudé Al Hecarim Para salvarle Pero tampoco fue De mucha ayuda Tenemos aquí el CC Quiero sonias Tenemos una kill Aquí Fíjense el daño Que estoy haciendo Con galio Eso que Daño y el aguante Que tengo Aguanté bastante Hice muchísimo daño No Hecarim Pero esquívalo Mientras tanto El mundo Split Pusher Allá arriba El mundo Split Pusher Ya Tiene que ir de allá Voy a usar TP acá Solamente para sacar Un poquito La presión Y no perder esta farm Entonces dirían ¿Por qué no Tepeas con el mundo? La verdad es que No vale la pena Tepear con el mundo ahí No se íbamos a morir Si yo tepeaba Vamos a hacernos ahora Este item Impulso cósmico Viene bastante bien Este item viene bien Ahorita acabamos bien En la partida Ojo Si en la partida Necesitáramos corta curaciones El morelo sería Algo mejor El morelo sería Algo mejor Pero como no Creo necesitarlo Nadie tiene Como tal Mucha curación Más que la AC Y ya Creo que alguien De mi equipo Tiene corta curaciones No Nadie tiene corta curaciones ¿Por qué miento? Pero estamos bien Gente Estamos bien No lo necesitamos Vamos a hacer Este item A lo mejor Hasta me compro Un mehice A lo mejor Me compro aquí Un mehicito Algo Aquí está La Ari Vamos a pegar Aquí el Bombito Para farmear Un poquito Para molestar Siempre que puedan Gente recuerden Robar la jungla El enemigo Robar la jungla El enemigo Lo va a dejar Por detrás Poco a poco Viene muy bien Aquí mi equipo Tiene que tener Mucho cuidado Porque yo no estoy Allá con ellos No estoy ya con ellos Vamos a pokearle Aquí un poquito A la Ari Y fíjense Como le metemos Muchísimo daño De hecho hasta La voy a matar Va a matar Aquí Perfecto Ustedes piensan Que estoy muerto Pero no No estoy muerto Porque tengo sonias Uy no puede ser Señor Señor Sinjet Señor Sinjet Señor Sinjet Déjenme en paz No Broder Broder ¿Qué fue eso? No puedo creer Que apenas Acabamos de sacar La torre de medio No puedo creer Que apenas Estamos sacando La torre de medio Broder Ok voy a intentar A bolden O no O no Voy a intentar Ayudarles Les puedo ayudar Les puedo ayudar Les puedo ayudar Voy por allá Voy por allá Llego 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 No No voy a hacer nada Tienes que ayudarme Por favor Estamos muertos Señora Señorita Señorita Karma Déjame decirle Que estamos bien muertos Karma Sálvate La intenté salvar Y no pude Ojo que la intenté salvar Y no pude Creo que ¿Mato a alguien? No No Broder Me mataron Broder Qué triste Me tocará vender Me tocará vender El cielo La oscuridad Prieto Las caras A lo tonto Vamos a comprar El impulso cósmico Y bueno Nos va a venir Bastante bien Voy a matar Ese ADC Porque aunque Mi equipo Puede ser varón Ese ADC Va a seguir Farmeando Es el síndrome Del ADC Gente Todos los ADC Por instinto Les gusta quedarse A lo tonto Farmear O puse una línea Si me mata Bueno Soy un tonto Pero Pero no me debería matar Ah Este Ah Es que es Es que es una decena Si son 2022 Este Sí Ya entiendo Sí debería matarme Va Con C4 No La verdad es que Gente La verdad es que lo hice a propósito Lo hice a propósito Para otro TikTok Lo hice a propósito Para otro TikTok La verdad La verdad es que sí Fue para TikTok Gente Fue para TikTok Les juro Les juro que era para TikTok Esa Esa Me abrió Lano Y luego me lo cerró Con grapas Dale chato Dale chato Pero igual Así como En otros En otros Streams De otros DJs En el de hoy Han salido Tres TikToks O cuatro Literal Nos quedan Nos quedan a Cebarán Nos quedan a Cebarán Nos quedan a Cebarán Nos quedan a Cebarán Pero siento que es un baiteo 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 Chicos Es un baiteo ¿Por qué todo el equipo Entra lo tonto? Bueno Creo que podemos hacer Podemos hacer mucho daño Muchos de ese Flasheo Flasheo Bien 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 Era un baiteo Que nos están haciendo El equipo enemigo Y caímos en su baiteo El AS enemigo Está súper fedeado Yo no sé por qué Si hemos intentado Matar al AS enemigo No puede ser Brother Ese enemigo Está bien fedeado Hagan el dragón Hagan el dragón No puede ser Brother Ese enemigo Está súper fedeado Bueno Parece que es una partida Que se va a decidir Porque ADC es mejor Gente Se gana o se pierda Como les dije Este video va a estar en YouTube Pero Un poquito XD Miren Sinceramente Un poquito XD Que Que estábamos ganando Tan fácil Y la felia se comenzó a fedear Obviamente yo le di kill Luego también le dio kill Otro Todos les dimos kills Un poco a poco El mundo también Fue y le dio kill Nos van a ser varón Tengo R Yo tengo R Necesito que Necesito que Hecarim Se meta Con un buen combo Y yo le tiro el TP Queda la R Ven Vamos a regalarlo Están haciéndolo Están haciéndolo Por favor Hecarim No puede ser Man Voy a ayudarlo No puede ser Esa tontería Que acaba de pasar Hice mucho daño ahí Pero Hecarim Prefiere ser el re Antes que acercarse al varón No entiendo Por eso no me gusta Jugar mucho a Galio Gente Porque Les digo Es muy team dependiente A ver si mi equipo Se la da ahí Están todos slow Ah La Jinx Se la guanchotearon Oh Ojo Los escudos De la Jinx Igual se murió Bueno El Aphelios sigue vivo Así es que nos pueden Ganar el juego todavía Creo que ya perdimos A ver si puedo Intentar ir por el Aphelios O alguien Pero es que No Está en full vida Man Está imposible Ganar este juego Para mí Gente O sea Para que yo Necesito un milagro De mi equipo Necesitamos un Un milagro Del equipo O sea Yo Yo no puedo hacer nada Yo soy utilidad O sea Soy básicamente Daño Utilidad Pero yo no soy El que El que pueda Llegar y Kitearlos Y carrear Por eso no me gusta Galio Pero bueno Este Vamos a ver Que sale He hecho todo lo posible Para sacar la partida Adelante Pero está complicado El Aphelios Hace mucho daño Nos aguantan Demasiado El El Singer Aguanta demasiado Y es super feo También Ganó el Ari Que no hace nada Efectivamente Ganó el Ari Que no hace nada Es que realmente No hace nada Vean eso No 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 estoy Se hace a morir Te ayudo Te ayudo Te ayudo No Brother Puedo Tanquear Hacer daño Y todo eso Pero es que Simplemente La Aphelios Está ganando el juego La verdad es que Cuando yo me fui abajo A intentar pelearle No me di cuenta De que estaba tan fedeado La Aphelios Pero bueno Razón por la que estamos Perdiando La Aphelios Super fedeado Salve a la Jinx Si está Karma viva Pero no sé Si puedan No sé si puedan Salvar eso En la partida A menos de que La troleé mucho Siento yo Que si la juegan bien No te ganan Y ya Tampoco hay mucha ciencia De cómo jugarla Ya ganaron GG GG Tristeza gente Vamos a ver Cuanto daño Lo vamos a hacer En la partida Porque siendo campeón De utilidad Al menos Creo que hicimos Más daño Que un poco No sé Y efectivamente Como les digo O sea Hice casi 30.000 de daño Y parece que no hicimos Tanto daño Porque es que La Aphelios Hizo 54.000 de daño Es que La Aphelios Está en otro mundo La Aphelios Fue el que carrió Y vuelvo a decir Lo de Bowling Yo pensé Que no estaba tan fedeado Y dije Ah lo mato Pero en cuanto vi Que se curó Los básicos Toda la vida Dije Ya valí Y cuando me empezó A dejar toda la vida Dije ya valí Luego vi cuánto iba Dije ya Obviamente ya valimos En la partida No sé Hice todo lo posible Para que sobreviviera La Jinx Pero no podíamos Hacer mucho Jugamos bien El early game Jugamos bien El mid game Pero ya el late game En La Aphelios Se comenzó a complicar Jij